Hola, Miguel, y gracias por esta oportunidad que nos das de compartir contigo y con tu audiencia sobre qué está pasando en la ciencia. Mira, definitivamente el COVID trajo momentos muy difíciles para nuestra sociedad, muy dolorosos, pero también nos dio algo positivo. Las vacunas, muchas soluciones, y que las personas, las sociedades, están confiando cada vez más. Esto te lo puedo asegurar porque por quinto año consecutivo, 3M ha desarrollado este estudio que se llama Estado de la Ciencia en el Mundo, Incluyendo México, donde preguntamos a miles de personas qué opinan sobre la ciencia. ¿Qué nos dijeron en México? Primero, el 91% de los mexicanos tienen esperanza en la ciencia, una buena experiencia con todo lo que pasó con el COVID, las vacunas. Número dos, el 92% de los mexicanos tienen una mejor percepción de la ciencia y los científicos, y eso anima a que la gente estudie más ciencia. Número tres, también hay una oportunidad en la equidad. Necesitamos más mujeres, necesitamos más niñas, más niños, por supuesto, que se interesen en estudiar carreras de ciencia. Por eso nosotros en 3M hemos desarrollado este concurso, 25 Mujeres en la Ciencia, donde reconocemos a las mejores científicas de Latinoamérica. También nos dicen de que sí, ya se resolvió, estamos haciendo lo que es el COVID, pero tenemos otros problemas, como el calentamiento global, como los plásticos, como tener más energías renovables. La gente quiere que la ciencia se involucre más y resuelva estos problemas que son urgentes también. Y lo último, que es una responsabilidad compartida. No es solo el gobierno, solo las universidades, o solamente la empresa privada. Somos todos juntos trabajando para resolver los grandes problemas de la humanidad. Para terminar, Miguel, en 3M seguimos impulsando la ciencia, seguimos trabajando muy fuerte en la sustentabilidad. Ya tenemos nuestras metas para ser una compañía neutral en carbono. Te agradezco mucho y por favor, si quieren más información, síganos en nuestras redes sociales.